Miren, sinceramente, no sé qué sucedió. Te llamé, no te pude contestar. Estaba loco mi teléfono. No creas que quiero hablar con alguien más. En mi WhatsApp eres la única. No entiendo por qué te molestas. Estar aquí no me contestas. Uh, 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 ¿por qué no me crees, girl? Si tú no la conoces bien. Uh, 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 es la novia de un friend. Con tanta gente no escucho bien. Miren, me vuelve a mojar. Te busqué antes de venir al bar. No contestaste el teléfono. No creas que quiero bailar con alguien más. En mi vida eres la única. No entiendo por qué te molestas. Estar aquí no me contestas. Uh, 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 ¿por qué no me crees, girl? Si tú no la conoces bien. Uh, 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 es la novia de un friend. Con tanta gente no escucho bien. Uh, 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 nos hablamos después. Ya tengo que colgarte, baby. Uh, 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 no pienses más de mí. Me muero porque estés aquí malo. Lo que te digo yo es cierto, mi amor. Ya debo regresar. Ve y duerme, por favor. Uh, 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 ¿por qué no me crees, girl? Si tú no la conoces bien. Uh, 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 eh, es la novia de un friend. Con tanta gente no escucho bien. Amor no luces malo. Me muero porque estés aquí malo. Que te desaquí, my love Que te desaquí, my love